Esto es justo bueno Y el saludo va en especial Para Mayra López y Carlos Flores El famoso Spike en Brooklyn, New York Ven y baila esta cumbia bonita Ven y baila esta cumbia sabrosita Baila, baila, bailala Ven y baila esta cumbia bonita Ven y baila esta cumbia sabrosita Baila, baila, bailala, y para que lo goce sabroso, Darío Ramos, un sonido, Dari, boys, en New Jersey. Baila, 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 mujer bonita, mueve muy rico en la canerita, goza, 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 ay mi neguita, goza muy rico, rico mamita, ay, tambor. Y esto va para el nuevo concepto Sonido Partners de Gerardo Castellanos en New Jersey. Y que suene la música y el sabor del barrio, sonido Cyborg USA, de Alejandro Ramírez en Brooklyn, pintor. Ven y baila esta cumbia bonita, ven y brosa, baila bien movidita, ven y baila esta cumbia sabrosita, baila, baila, bailala. Ven y baila esta cumbia bonita, ven y brosa, baila bien movidita, ven y baila esta cumbia sabrosita, baila, baila, bailala. Y el saludo es para Fernando Tocuani, sonido robótico, y Fernando Arroyo, la voz en Nauristón, Pensilvania. Baila, 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 baila mujer bonita, bebe muy rico en la canerita, goza, 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 ay mi neguita, goza muy rico, rico mamita, ay, tambor. Los pirapinteros. Los pirapinteros. Los pirapinteros.